Muy buenas tardes mis amigos de Rancho Guma saludándoles con el gusto de siempre hoy día 18 de enero de 2023 Estamos grabándole este video a este precioso potro el cual ponemos a sus órdenes Vean nomás que chulada de potro, precioso color, bonita estampa, además de una excelente calidad genética Todos reunidos en este potro de 15 meses de edad, el cual ponemos a su disposición Para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 Pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook Rancho Guma Venta de Caballos Instagram Rancho Guma o nuestro canal de Youtube Rancho Guma Miren nomás mis amigos chulada de potro para lucirlo en cualquier lugar En el que usted se presente con el Precioso color Manchas muy bien definidas Pinto de negro Chulada de potro simplemente Color Calidad genética Y estampa Saludos mis amigos Que pasen feliz tarde Saludos aqui